La revista del proyecto de ley de alivio tributario prevé la condonación de las sanciones por la no emisión de facturas. Las empresas que están clausuradas por la no emisión de facturas podrán acogerse al perdonazo según el proyecto de ley de alivio tributario, lo que significa que pueden reabrir sus puertas. No es de cero, sino que se les reconoce que fruto de una persecución que pueden haber tenido esas fiscalizaciones con las cuales se ha clausurado la actividad económica puedan revisarse bajo estas características y acogerse a la nueva normativa para volver a abrir y empezar a funcionar. Las clausuras que se realizaron días antes de las restricciones de la vigencia del cierre de actividades económicas quedarán sin efecto tras la promulgación de la ley. En el último tiempo ya cuando estábamos sufriendo la pandemia había también algunas clausuras, pero eso es lo que se pidió y obviamente era muy comprensible, es que si de todos modos ya iba a haber una clausura, que sea durante el tiempo que dura la pandemia, así no afecta tanto a la actividad del establecimiento. Entonces eso era comprensible y eso se ha dejado. El viceministro de Política Tributaria le recuerda a los contribuyentes que podrán reabrir sus negocios que la emisión de facturas es obligatoria. Todos están obligados a emitir la factura correspondiente por el servicio brindado. La nueva norma prevé la condonación de la sanción por clausuras de un negocio que no emitió facturas, notas fiscales y otros antes de la vigencia de la ley. ¡Gracias!